Sí, cena, pero en los galpones más. Y bueno, en este caso para recaudar fondos, para ver podemos carrozar la autobomba. La cena por el campeonato de River y bueno, para todos los millonarios están invitados con un costo de 130 pesos y 70 a los menores. En este caso es sin bebidas. Pueden ir tanto hombres como mujeres a participar de esta cena, ¿no? Sí, 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 es para todo público, el que quiera acercarse, bueno, tarjeta o cualquier bombero, o aquí en el cuartel también hay para vender, ¿no? ¿Hasta cuándo van a tener tiempo de adquirir la tarjeta? Nosotros estamos cerrando el jueves, pero el viernes hasta el mediodía, vamos a poder también alguien que se quiera acercar o decir ese último momento, no va a haber problema, ¿no? ¿Cuál va a ser el menú si se puede anticipar algo? Lo normal, en este caso chorizos, una morcillita también, pollo, y bueno, ensaladas y postre helado, ¿no? Recordanos entonces, el día de la cena y el horario de la misma más el lugar. Este viernes próximo a las 21.30, nuevamente después se estiran los horarios, y el lugar lo cual pone más. También va a haber algunos sorteos que, bueno, para los que son fanáticos de este cuadro, van a tener algunos sorteos también especiales, ¿no? Don Bengoni, bueno, a esta cena también les suponemos una campaña de socio. Bueno, sí, también estamos con eso, así que ya que tengo la oportunidad, toda la gente que se quiere llegar al cuartel o a la gente de la comisión, a cualquiera, o a los bomberos, para hacerse socio de esta institución. ¿En qué consta ser socio? ¿De cuánto es la cuota? Bueno, la cuota mínima es de 15 pesos por mes, pero después, bueno, eso está a voluntad de la gente. Si quiere poner 20 o 30, lo que sea, se puede hacer. ¿Los planes de socio son de manera individual? ¿Puede venir una familia y asociarse como si fuese en un plan familiar? Sí, puede ser. ¿De los días que se pueden acercar al cuartel, hay algunos días en específico? Sí, podría ser, bueno, estamos casi todo el día acá, así que, pero la mejor hora sería de 9 a 11 o de 16 a 19.